Mira, me tiramos el GCS, cabrón, yo sé quién es el cabrón, me engaña, ese tipo engaña, mira dónde la saca Tenemos a alguien calentando por si acaso, favorita, para Sí, a Sugar Se acabó Eso con la pared, picado Eso es, eso es, eso es, eso es Eso es Vamos un hit Vamos un hit Vamos un hit Vamos un hit La voy a jugar mejor La voy a jugar mejor La voy a jugar mejor Me a voy a tirar a esta, me a tirar a esta ahora Voy a mí voy a mí no hay llegaba vamos tanito vamos tanito vamos tanito ay dios mío vamos tanito vamos tanito vamos tanito un flight lo que tú quieras papi estoy nervioso qué pasó están respirando qué pasó cabrón qué pasó cabrón qué pasó cabrón y esto de verdad eso buena y lo que voy a hacer voy a voy a tocar ponte a robarte la de una vez en el segundo picheo el primer picheo o también también y 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 El tipo debe estar aquí ya, o lo mismo. Mira, 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 mira. Perfecto. Hizo algo el yo ya no se asalto. Ya, cabrón. Qué juego, qué juego, cabrón. Del buche. Yo cogí seis ponches, papá. Mira, cabrón. Mira, me dieron un gigual.